hola y ahora voy a saludar porque hace un montón de tiempo mucho mucho tiempo que llevo colgando vídeos sin saludar a nadie estáis todo salúdame no os voy a saludar a todos en este vídeo porque os vais a aburrir porque va a ser un vídeo de 20 minutos saludando un saludo a parlo andrés suárez y unión mauricio a julio franco felicidades julio franco muy atrasada supongo eso es felicidades igualmente a alejo a frío que hace como se le un saludo a juan ribera leandro serra bien castillo alfredo carlos quiroja carlos quiroga tengo prisa y no sé hablar cállate móvil cállate móvil cállate ya a manuel gary castellano y douglas me estoy quedando ciga con el puto foco ya tengo los focos hechos y uno se ha estropeado y hoy es un vídeo de preguntas y respuestas pero van a ser preguntas digamos diferentes no digamos retrasadas son preguntas que alguna vez en nuestra vida cuando en un momento de gilipollez extrema nos hacemos si es que eres muy retrasado te las harás sino no te las harás nunca son muy difíciles de contestar y vamos a tener que intentar contestarlas lo más decentemente posible y sólo será el punto bueno si al otro le convence exacto corran cuando salga al mercado una marca de comida para perros y pone con mejor sabor que la prueba pues muy fácil en la fábrica de perros tienen que te calles en la fábrica de perros tienen a perros comiendo comida y dice toma este y este y el que se come más y come mejor y les cinta mejor pues ese es el mejor porque el que sabe mejor es el que se come más porque a ellos les gusta más estoy muy nerviosa porque me tengo que ir y tenemos que coger el último tren que no vamos a coger cuando una mujer está en cinta también está en febe y me tengo menos la respuesta que si está en cinta es porque la cinta es más gruesa y entonces ella está más gruesa porque está preñada pues como la cinta es gruesa pues cuando estás en febe es cuando estás delgada delgada me lo he currao si los vegetarianos comen vegetales que comen los humanitarios si los vegetarianos comen vegetales pues comen comida como todo el mundo a qué pertenece el fruto del trabajo a qué árbol el fruto del trabajo esa palabra no pasa esa pregunta no se puede contestar es la pregunta más imbécil que he oído en mi vida al que árbol pertenece el fruto del trabajo el fruto del trabajo es una frase hecha así que no tiene fruto de verdad y bueno espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado le dais a like si queréis vídeos de estos con más preguntas imbéciles como estas también le dais a like suscribir para aquí abajo para ver más vídeos y os deja de invitarme a tener gilipollas comentar cosas bonitas que me gustan y la recomendación de esta semana de wow youtube es esta es esta y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.